Aquí estamos, el satélite, allá arriba, comida chinchado chino, ajá, aquí, en Pandora, ajá, oye mi canción mami, I love you, no en la plaza, en la antena, allá arriba, con los marcianos, bebe agua, China, un saludo allá arriba, con los marcianos, ajá, la comida más rica, ahí está por un dominicano, jay, DJ, espectador, arroz con pica pica, 6 pesos, zumba, caleo, mami, I love you, baby, zumba, chula, te gustó todo el tiempo, Pude la salsa, en la antena, míralo, a criком, en claro, ismila silsa, Julián, ¿cuántico dos zumba, con la clave, cantenas, sí, ajá, su verdadura, mejor del pavaille, chula, hume, hume, ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡El Tarsero! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale, Guaray! ¡Mentira, que lo que las mujeres es ahí, que se van a enamorar de... de esto! Ahí Ay Enseña todo Para Para saber el flow Ahí Ahí Mentira Con Guareino Ay Guareino No te entiendo Vale Vale Mentira Que lo que uno Mucho Ahí Vale Dale Dale Otra vez Ahí Porque mentira Con los metales Mentira Creo que hubo Ahí los metales No hulto Ahí Que se van brillando No hulto No hulto No hulto Que no hulto No hulto Lo que uno Debe Para saber ¡Vale, Guadalé! ¡Allá arriba! ¡Andora! ¡Es un maquillo! ¡Es un maquillo! ¡Tato! ¡Es el robo! ¡No le asaltan la antena! ¡Tata da! ¡Para! ¡Para la banda!